Hola mi cascabel, retrato de lástima De cura imperfecta, de algún hechizo hecho mal Muñeca el pincel, que pinta tus ojos Y deja borrosos a todo el universo Yo te cuido de mi, si me necesitas Yo te estaré buscando en alguna parte princesa Carnavalito de tren, que se ahoga en el mar Yo no sé bien a dónde, pero me voy Nice to meet you Yo no sé bien a dónde, pero me voy Nice to meet you Erro al atardecer, y a cada salida Y arriba y arriba, mi vida está completa Si te viene bien, quisiera cuidarte Pasar a buscarte, y dejar de tenerte Yo te cuido de mi, si me necesitas Yo te estaré buscando en alguna parte princesa Carnavalito de tren, que se ahoga en el mar Yo no sé bien a dónde, pero me voy Nice to meet you Yo no sé bien a dónde, pero me voy Nice to meet you Bueno, esta propuesta arranca cuando los chicos ya estaban allá por cuarto grado Comenzaron a trabajar con los instrumentos Teníamos en la escuela, después de a poquito ellos se fueron comprando Y empezaron a tocar sus primeras canciones Y bueno, ya ese año teníamos 3, 4 cancioncitas que pudieron interpretar Luego seguimos trabajando en los años siguientes El año pasado armamos el T musical, donde ellos dieron su primer concierto Y bueno, ahora estamos terminando séptimo Grabamos un CD, que es el que gran parte vamos a usar esta noche Lo vamos a estar presentando Y bueno, ese es el cierre del proyecto El CD y un video final que será después para otra fiesta ¿Qué te genera a vos este cierre? Uy, muchísimas emociones Cuando escuchaba el CD por primera vez, lloraba Porque me parece mentira Pensando en una escuela primaria Por ahí en una escuela de música Los chicos empiezan Es algo muy natural empezar a tocar Y aporta muchísimas, muchísimas cosas No solo pensando en un músico Sino pensando en la persona, ¿no es cierto? Y bueno, la verdad que poder hacerlo en la escuela Con las escasas horas que tenemos Tenemos poquitas Y ya digo, en la escuela primaria Que no es por ahí algo muy común Que se puede armar una orquesta No tenemos horario extendido Como pasa en otras escuelas O sea, es en el escaso y con falta Porque la escuela cuenta con 21 grados Y hay 15 horas Así que nos vamos turnando un poquito Y a veces trabajamos con dos grados juntos Para poder compensar esa falta de horas Así que realmente un orgullo y sorpresa Porque a veces no lo puedo ni creer Haber podido llegar a armar un CD Como el que armamos Que tenemos seis temas ¿Cómo lo notás a los chicos en esta previa? ¿Hay nervios? ¿Hay ansiedad? Sí, nervios hay Y hoy un poco tal vez distraídos Porque vienen de su viaje a Córdoba Así que bueno, vamos a ver hoy Cómo nos portamos Pero tengo mucha fe y mucha confianza en ellos Siempre han estado muy predispuestos Yo siempre les digo que uno Les da muchísimo, los entusiasma Pero la última palabra la tienen ellos Oír el ruido de notas golenas Y de la trono a la pobre igualdad Ya es un trono que indice y morir Las provincias unidas del sur Y los líderes del mundo responden Al gran pueblo argentino, salud Al gran pueblo argentino, salud Y de la trono a la pobre igualdad 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 Y de la padre igualdad Que sea el lindo mío Y da la ruido de notas golenas Y de la larga igualdad ¡Por fin no, pedo, minyar! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.